Es una fecha más del calendario provincial que se hace en la instalación en el Ara Viejo Roble. La fecha se postergó hasta ahora por ese brote de influencia que hubo en todo el país, que tuvo que parar la actividad hípica. Y bueno, ahora por suerte se pudo retomar. Y la próxima es en este mes, a finales de mes, en el hípico de Puerto Madre. Hubo alrededor de 150 encriptos más o menos. Así que bueno, contentos porque hubo muchísima cantidad, nos acompañó en el día. Y bueno, vinieron gente de toda la provincia prácticamente. Comodoro, Esquel, Madryn, los clubes de Trelew. Así que bueno, más que contento del Ara Viejo Roble de haber recibido a todos jinetes y amazonas en nuestra casa. Se participaron todas las categorías, desde iniciados hasta segunda categoría y primera de 1.30. Las escuelas tienen auge, ¿no? Cada vez se acerca más gente a hacer equitación, a conocer el caballo. Y bueno, muchos vienen no solamente porque quieren competir, sino muchos quieren acercarse al caballo, aprender a montar, tener contacto con el animal. Hay buen nivel de equitación, ha evolucionado mucho la equitación zonal en caballos y en los jinetes y amazonas han progresado mucho. Bueno, próxima fecha a fin de mes en Puerto Madre. Las últimas fechas a fin de mes en Puerto Madre.